Esquina con flauta Toca la sombra del cielo y sale luz de la flauta Brilla el filo de la esquina Gracias a la luz que canta Para la pena se fuma Y el ciego fuma en la flauta Su canción es en la noche Como una melodía blanca Su canción es en la noche Como una melodía blanca Música triste encendida En el final de la flauta Por la noche de los cielos Se enciende la luna blanca Blancura de ojos y luna Flauta de música blanca La noche tiene su luna Y el ciego tiene su flauta La noche tiene su luna Y el ciego Tiene su flauta Luna que va por los cielos Como una nota de flauta Esquina con flauta Donde un rayo de luna canta Un rayo de luna canta Cantando canciones blancas Su canción es en la noche Como una melodía blanca Su canción es en la noche Como una melodía blanca Música triste encendida En el final de la flauta Por la noche de los cielos Por la noche de los cielos Se enciende la luna blanca Blancura de ojos y luna Flauta de música blanca La noche de los cielos La noche tiene su luna Y el ciego Tiene su flauta La noche tiene su luna Y el ciego Tiene su flauta La noche tiene su luna